En la unidad número 3, la vigilancia epidemiológica nos permite llevar a cabo de un control de todas las enfermedades de nuestra comunidad. ¿Para qué? Para tener el control de las medidas preventivas que se puedan llevar a cabo. Es una evaluación de estas enfermedades y hay diferentes maneras de hacer la vigilancia epidemiológica que es importante que todo gerente las conozca.